Estas son las 100 más grandiosas canciones de los 90's en español Comenzamos este conteo con el padre del reggaetón Un alegre personaje vestido en un traje militar Rompió filas para revolucionar la forma de hacernos mover el cuerpecito En el número 80, el general con el exitazo Te ves bien buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Bien buena era Lonaco hecho canción Horrible, horrible Bien buena el general entra en la categoría rolón Una canción que a la fecha yo cuando soy DJ la sigo poniendo y todos van a bailar Yo no sé si agradecerlo o maldecirlo Bien, bien buena, tú te ves bien buena Este One Hit Wonder actualmente se encuentra produciendo lo que será su último álbum Por lo que estaremos pendientes a las órdenes de mi general Para mí el general es alguien que no ha sido tan reconocido o no No le han hecho los honores que él se merece porque realmente es un parteaguas Marcó una diferencia en la música que se estaba escuchando Estaba adelantada su tiempo Daddy Yankees, Don Omares Toda esa gente le debe muchas cosas al buen general Tú la tiene toda por eso te ves buena Música Música Gracias por ver el video.